Comenzamos hoy con esta noticia de última hora, y es que según información de Tainsy The Block, la experiencia nominada a los Roblox Innovation Awards, Driven Empire, actualmente está teniendo una demanda judicial de parte de Audi y Lotus por infracción de la propiedad intelectual, un portavoz de Audi X se pronunció diciendo, hemos comprobado el asunto y confirmamos la infracción de nuestra AI por parte del juego Driven Empire en Roblox. Por lo tanto, iniciaremos medidas efectivas para detener dicha infracción. Gracias.